En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los invito a que hoy en un momento con este servidor, Padre Santo y del Espíritu, a renovar nuestro corazón, a renovar nuestro rostro para que la buena noticia de salvación también alegre nuestra vida. Siempre en nuestro corazón tu Palabra para que como María se haga obra, se haga carne, obra de amor. Esta Palabra que escuchamos siga construyendo nuestra vida, transformándola, llenándola de gozo. A ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Algunos preguntaban si era obispo, entonces dijeron, no quería que era obispo, me voy a disfrazar de obispo esta mañana, dije, estas son las vestiduras como ven de los obispos, pues el solideo, que significa para solo Dios, para la faja, luego viene la mitra, el anillo que justamente es que uno se casa y toma como esposa a la diócesis. Y es obligación llevarla, como el marido y la esposa pues no lo llevan, pero han hecho un pacto. Y luego el crucifijo, como ven que es un poquito más grande de lo normal y muy pesado. Este peso, un poco para decir, una manera de decir que los compromisos y las responsabilidades de los obispos son aún mayores que cualquier sacerdote porque ya se le confía el servir a un pueblo de Dios. Miren lo que estoy usando la palabra, servir, no mandar ni mangoniar, sino que es una vocación de servicio y de entregar la vida pues día a día por ahora con los fieles que son confiados al pastoreo. Bueno, quisiera en esta mañana compartir con ustedes esta reflexión que se titula la Anunciación. Como ven la Anunciación es el centro prácticamente ir a las raíces de nuestra fe. Y ese es el propósito de programarlo para esta hora, la mañana, para volver a las raíces de donde ha comenzado nuestra redención, como ha comenzado, como Dios ha cumplido toda su promesa. Todo lo que anunció el Antiguo, todo lo que anunció que vendría el Mesías, todas esas esperanzas, todos esos textos de la Sagrada Escritura que nutrieron la esperanza de Israel se hace en realidad en la Anunciación, en la encarnación del Hijo de Dios. Por eso queremos escuchar el Evangelio de hoy, pero ahí quizás el Evangelio para esta reflexión que es justamente el Evangelio de San Lucas. Normalmente cuando nosotros escuchamos el Evangelio, antes de escuchar, ¿no qué hacemos? En la iglesia cantamos, ¿verdad? No sé si nos puede acompañar el coro o vamos a ver si sale algo. Gracias. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, ¡Alegrate, llena de gracia, el Señor está contigo! María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba, ¿Qué significaba tal saludo? Pero el ángel le dijo, ¡No temas María, porque has encontrado el favor de Dios! Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado de David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no tendrá fin jamás. María entonces dijo al ángel, ¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, El Espíritu Santo le saldrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sus obras. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. También tu parienta Isabel está preparando, está esperando un hijo en su vejez y no podría tener familia. Se encuentra la que no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como ha dicho, después de su velaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Siente. Aleluya, ¿qué significa? Alabar al Señor. Y justamente es Jesús quien nos habla el Evangelio y cuando el Obispo preside la misa, se levanta el leccionario, el Evangelio y se bendice al pueblo. Bueno, en Brasil ese gesto lo acompañan como un aplauso para decir, si nosotros le aplaudimos a cualquiera que nos hable, le aplaudan a los políticos, le aplaudan a esto. Y si el Maestro ha hablado, si el Señor ha hablado en su palabra, con mayor razón, ¿verdad? Esos aplausos son, es una manera pues de encelerar. Les cuento esto porque a mí me impresionó cuando fuimos a la visita que hizo el Papa, ¿verdad? Con los jóvenes, este encuentro que tuvimos tres millones con el Papa, aquellos jóvenes ahí, escuchando, aquellos jóvenes de rodillas adorando la Eucaristía, aquellos jóvenes, digamos, escuchando la palabra del Señor. Pues una joven fue la que acogió este gran mensaje. Israel pensaba que el Mesías vendría de una manera estrepitosa, con ruido, con efectos especiales y justamente en Jerusalén se esperaba que ahí en el templo aterrizara, ahí que en el templo hiciera un descenso, este Mesías que vendría del cielo. Y sin embargo, ¿dónde fue a parar? A la periferia, a un lugar desconocido. Flavio Josefo, historiador, un judío, pero que escribió la historia de los judíos, y la lucha también con Roma y todas estas guerras, nos menciona 250 nombres de ciudades, de pueblos, de valles, de poblados. Nazaret no aparece. ¿Va a ir ustedes? Nazaret no aparece. Como también en un brochure, en una información, digamos, que se da en Israel, esto parece que es actual, me están contando, los grandes personajes que han marcado la historia de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Aparece Abraham, aparece Isaac, Jacob, José, Moisés, el rey David. ¿Quién más aparece? ¿Quién más aparece? Salomón. Todos estos personajes importantes. Elías. ¿Cristo no aparece? Son otra que vean. Como que dice, están esperando a los judíos, al Mesías, al que ya vino. Pero como no llegó, como lo esperaban, los mismos sumos sacerdotes le decían, si eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz y como no se bajó, entonces, lo oído el Mesías, era un falso Mesías el que está crucificado, un Mesías frustrado y fracasado, bien como en la lógica humana, esperan a Mesías con un estrépito, con ruidos, como el rey David, ¿verdad? Pero uno que sería más poderoso de la ascendencia de David, ya lo dice, y se cumplió, porque José era de la ascendencia de David. ¿Dónde nació David? En Belén. ¿Dónde nacería el futuro Mesías? En Belén. Según la profecía está en Belén, en Belén. No eres la más grande, eres la más pequeña, pero de ti nacerá aquel que gobernará. Y entonces, vean los contrastes, como San Lucas nos ubica en los coordenados del tiempo, espacio y personajes que intervienen en el momento de la encarnación. Entonces, por un lado, la humildad de Dios, podríamos decir el silencio de Dios, ¿por qué? Porque no viene a Jerusalén, donde esperaban que aterrizara, podríamos decir, y que llegara el Señor, sino que se va a una aldea, a un lugar donde no había muchos habitantes. Y los que estaban ahí eran mal vistos todavía. ¿Por qué? Nazaret, geográficamente, la geografía es como un hoyo. Y en ese hoyo, ahí se iban a esconder los celotas, según dicen, pero a los que saben. Ahí se iban a refugiar también algunos ladrones, algunos, gente pues mal vista. Ya los galileos de por sí eran mal vistos desde el centro del cielo. Porque Galilea está al norte, y junto con Galilea, pues está ahí Siria, y estos países del Iban, un poquito para arriba, ¿verdad? Y entonces, estos invadían al pueblo de Israel, podríamos decir. Y entonces llegaban familias de otras razas y de otras creencias y con otras culturas. Entonces, prácticamente, los consideraban medio paganos, esos galileos. Y no son galileos los que están hablando ahí. Se recuerdan el día de Pentecostés, pero con desprecio. Entonces, miren dónde va a posar Dios su mirada. En ese hoyo desconocido, ahí está José. Ahí está la llena de gracia. Ahí está la que fue formada y pensada y por Dios. La torre de Dios, la llena de gracia, la obra maestra de Dios, ahí están. Porque Dios vendría ahí, donde menos se piensa. ¿Y cómo estaría? Oculto. ¿Y cuántos años? Treinta y tres años. Para decirnos la importancia de la vida familiar. Entonces, no en Jerusalén, sino en Nazaret. No en el centro del poder, sino en la periferia. No en el bullicio, sino en el silencio todavía. Cuando van a ser todavía de Juan Bautista hicieron bulla. Hicieron fiesta, hicieron, digamos, toda la algarabía. Porque nació de una anciana que no era un tumor la que tenía, el que tenía, sino de verdad que estaba embarazada, aquella anciana. Sino que dio a luz y la gente se decía, ¿qué va a hacer de este niño? Hicieron fiesta y toda la noticia se divulgó por toda la judía. De Cristo nada. Nacerá todavía en el silencio. El Dios poderoso y el Mesías poderoso que viene y que es esperado, ¿cómo viene? A nacer de una virgen en la humildad, en la humildad, en la pobreza, en el silencio, en el abandono, podríamos decir. No hubo lugar para él. Viene la lógica de Dios. Y eso tiene toda una enseñanza teológica para nosotros. La que es un Dios que ha venido a revivirnos, ha cumplido, lo ha enviado. Dios Padre lo ha enviado. Porque es fiel a su promesa. Y cuando Dios habla, cumple. Porque es una palabra criadora, es una palabra salvadora. Es una palabra que transforma. Y por eso las promesas de Dios se cumplen. Pero no como el hombre y como la mujer puede pensar. Sigue otra lógica. No desde el poder, no desde la riqueza, no desde una cuna de oro, sino a un establo, a un pesebre. La humildad de Dios, podríamos decir. Y asumiendo gente, ayudando y pidiendo ayuda, pero para su obra gente también humilde. Lo que dice Pablo, a los necios, a los pobres, a los ignorantes de ser un mundo, Dios ha llamado para confundir la sabiduría humana. Esa es la lógica de Dios. No desde el poder, sino desde la humildad. Y si nosotros vemos cómo vivió este Jesús de Nazaret, pues en la humildad, pues en la obediencia. Vivía sometido a María y a José, obediente, aprendiendo un oficio. José introduciéndolo en la cultura judía, en las oraciones, porque alguien dijo, no, si es que él era Dios, se los hacía todo. No. Se somete a todo un proceso humano de aprendizaje. La humildad de Jesús. Porque no sería perfecto hombre. Si él no hubiese nacido de esa manera, pues, necesitado de unos brazos calentitos, ¿verdad?, de una mamá, y de lactarse materna, y de sus cuidados de un padre y de una madre, no hubiera sido perfecto hombre. Y entonces, si uno va viendo toda la lógica de Dios, la humildad, es el camino de la humildad. Satanás, cuando quería, ¿verdad?, y allá tentando lo que él decía, que siguiera otro camino. Camino. ¿Cuál es el camino? Un camino de fama. Un camino, digamos, en donde se valió de su poder, así como transformas estas piedras en panes, tú puedes transformar todo en un solo, de una sola vez. Ahorrarte sacrificios. ¿Para qué sacrificios? El camino del poder, o del tener, o de la fama, o del prestigio. Usted lo subió, dice, al, digamos, a la cumbre del templo, y le dice, tírate, los ángeles te esperan. Ya verás que cuando la gente te vea flotar y volar en los aires, ya verás como un superman, ya verás como la gente te seguirá. Fíjense, el camino de la fama, del poder, de los efectos especiales, pues atraería un Mesías así, que ya se manifiesta con poder, no un Mesías débil. O sea, el Satanás le está diciendo, tratando de inducir a Cristo por el camino del poder. Todo esto te daré, si tú me adoras, tú estás riqueza. Jesús, por tanto, exige, como también escogió, el camino de la humildad sea para nacer de María, sea para el lugar donde nació, sea para realizar la relación por el camino del servicio. Por eso hoy nos va a hablar el Evangelio del camino de la entrega, de servir, de ayudar, de acercarnos como Él se ha acercado a nosotros. Y cuando lo vemos haciendo cola, ¿para qué? Para recibir el bautismo de Juan, haciendo cola con los pecadores, con aquellos malianos, con aquellos que Juan ha tocado. Ese poder de la palabra de Juan, ¿verdad?, que tocaba, ¿verdad?, y cuestionaba y verdaderamente convertía a esta gente y se acercaban a recibir el bautismo. Jesús necesitaba eso, ¿verdad?, pero está haciendo cola. Entonces nos vemos siempre la humildad y más humildad y más humildad todavía, lavando los pies a los apóstoles. Más humildad todavía, no está la cruz, la cruz, allá está, no debe faltar, todavía, la que no se dice Pablo en los filipenses, la humillación. No hizo alarde de su categoría de Dios, se rebajó, asumió la condición de siervo, pasando por uno de tantos y fue obediente incluso hasta la muerte. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se logra. ¿Qué estamos hablando aquí? La humillación, la humildad todavía de donar su vida, donarse a sí mismo para realizar nuestra salvación. Este es el camino que salva. Por tanto, es un camino del servicio. Lo del Evangelio de hoy, ¿verdad?, frente a los apóstoles, ¿quién es el más importante?, ¿quién es el que sabe más aquí?, ¿quién es el que tiene más cariño?, ¿quién es el encarcado?, ¿quién es el más?, ¿el qué? Así, así pensaban los apóstoles. Jesús dice, el que sirve, el que entrega en su vida, el que se sacrifica por los demás, el que está pensando siempre hacia el pie. Entonces, mis amados hermanos, Dios ha querido escoger también para su obra una mujer, formándola Él mismo, toda de Dios, toda disponible, toda llena de Dios. Se llamaba María, dice Lucas. Y por eso el ángel, enviado a Nazaret, no a Jerusalén, si es allá a Nazaret, aquí al ojo, le decía, le dice, alégrate, llena de gracia. Los protestantes, las traducciones, hablan alégrate, favorecida. Favorecida no quiere decir nada. Favorecida, que es menos, que es Harito Mene, como dice el griego, llena de gracia. Es decir, llena de Dios, toda de Dios, pero al mismo tiempo consciente de su humildad, el poderoso ha hecho obra grandes en mí, su nombre es alto. Es él quien lo ha hecho, esa conciencia, verdad, no es para sentirse mayor, superior, tiene conciencia de que toda es de Dios. Si por tanto Dios no encontró a otra persona más vacía de sí misma, por eso es la humildad, a reconocer que toda es de Dios. Porque humanamente uno dice, bueno, es por mí, yo, pues, mis méritos, verdad, y gracias. María, toda de Dios, toda de Dios. Y llena de, alégrate. Es alégrate, el Papa, pues, nos lo dice, verdad, en su evangelio, su encíclica, Evangelium Gaudium, el evangelio de la alegría, así se llama. La alegría de María, la alegría de José, la alegría de los pastores, la alegría de los reyes, la alegría de anunciar a los pobres, la alegría, pues, de la buena noticia de Cristo. Esa es la alegría de la noticia, que también nos alegra a nosotros. ¿Por qué? Porque este Dios se acerca a nosotros y nos, también, bien a nuestro encuentro, como lo fue con María. Alégrate. Este es mi mensaje, dirá el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Buena noticia es la alegre noticia, la buena nueva, que en griego se dice Evangelium. Evangelium, se dice, bueno, más fácil, buena noticia, buena noticia. Entonces, es una alegre noticia, por tanto. La alegría de los discípulos inunda, dice el Papa, la alegría del Evangelio inunda el corazón de los discípulos que han sido salvados, que han sido regenerados, que han sido liberados por Cristo. Esto es importante, la alegría de los discípulos inunda, la alegría del Evangelio inunda, así es, el corazón de los discípulos que han sido rescatados, salvados por el Señor. Miren qué bonito es, la alegría del Evangelio inunda el corazón, también a nosotros se nos llena el corazón. ¿Cuándo estamos con Cristo? ¿Cuándo Cristo viene a nuestra vida? ¿Cuándo nos sentimos liberados, salvados, amados, perdonados, reconciliados? ¿Qué sentimientos hay? Hasta el corazón hay una emoción, bien, bien. Algunos decían, no, muchachos, ¿por qué te confesas? Le digo, es que cuando me confieso me siento, me siento alegría, adentro, me siento eventual, le decían, es que me siento menstrual, le decía otro por ahí, me siento alegre, es cierto, cuando es un encuentro con el Señor, ¿verdad? No siempre experimentamos esos sentimientos de gozo, de alegría, pero no siempre, porque a veces estamos aturdidos de mi cosa, pero hay momentos que el Señor nos deja experimentar esa alegría, no la apaguemos, ultidemos, quedémonos. Yo a veces lo he experimentado y como uno tiene que andar para arriba y para abajo, yo quisiera quedarme ahí. Porque el Señor es como un regalo, como un consuelo espiritual, una emoción, que linda del Espíritu Santo, que nos alegra. Hay alguna cosa que uno logra entender, alguna frase, una palabra que toque al corazón, ¿verdad? Y el corazón como que se deshace, pero como que siempre es una emoción especial. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, gracias, eres todo de Dios, el Señor está contigo y bendita tú, y bendita tú, y luego pues, será la madre del Señor, esa es la alegre noticia. No temas María, porque ella se preguntaba que quería decir aquel saludo, como a los profetas, son cientos de veces que en la Biblia se dice no temas, porque uno también siente temor, ante una experiencia extraordinaria, siente temor, los profetas han experimentado temor, no temas, José experimentó temor, recuerda, no temas, pues es que lo que María está esperando no es obra humana, sino es obra de Dios, no temas, porque dice confía, esto es de Dios, es extraordinario, darás a luz, concebirás en tu sello, darás a luz al que pondrás el nombre de Jesús, todavía más asustado. ¿Cómo será esto? Yo no convivo todavía, es cierto que ya, digamos, estaba viviendo lo que se llamaba el desposorio, ya es un compromiso legal, pero María está en casa todavía, ya Mateo dirá, después de esto se la llevó a casa, José se la llevará, ya después del matrimonio, pero antes del matrimonio, pues no puede realizarse esto. De tal manera, pues, ¿cómo será esto? Si permanezco virgen, y ahí viene la obra de Dios, se te cumplirá en ti, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, el Espíritu del Altísimo, José dirá, se dará la luz, el Espíritu te cubrirá con su sombra, descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Es el esperado, es el anunciado, tantas profecías que han nutrido la esperanza de Israel, pues gracias a María, esas promesas se hacen realidad. Si por María, si por Eva, diríamos, se cerró el reino, se cerró todas esas promesas, hoy, por María, se abre toda esa promesa de Dios, de redención, de venir a habitar en medio nuestro. Y aquí dice Isaías, capítulo 7, una virgen concederá y dará a luz, y será el rey de paz, el Mesías de paz, ahí está, se cumple todo esto. Pero, faltaba la disponibilidad de María. ¿Cómo responderá, en medio de la confusión, a María, pues hablando cara a cara con Dios, imagínense, a través de su representante, el ángel, ¿verdad que Adán y Eva no podían, después de pecar? ¿Qué hicieron? Se escondieron, se escondieron. Vir María, libre de pecado, está ahí, cara a cara, ¿cómo será esto? ¿Verdad? En cambio, Adán y Eva se ocultan, porque ese es el efecto del pecado, ¿verdad? Vergüenza, esconderse, irse de la comunidad, desanimarse, encerrarse, no contarle a nadie, ni en la confesión siquiera, y ahí está eso, está dando cuenta, está destruyendo, ¿verdad? Porque ese es el efecto del pecado, enroscarse, enrestarse, en petrificarse, en nuestra conciencia, volvernos insensibles y seguir, ¿verdad? María está llena de gracias de cara al Señor, y por eso María acepta esa idea. Lo importante es que aquí, la esclava del Señor, hágase mi segundo palabra. María la espesí con todo el corazón, un sí femenino. Imagínense ustedes, de 15 años, una muchacha. Hoy que un muchacho diga de 15 años, de estas cosas, la verdad es el nombre. Un sí definitivo, un sí consciente, confiado, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma. ¿Por qué lo podía hacer? Porque es todo de Dios. Porque ha sido preparada para ese momento, y para la vocación que le dio. De dar, de generar, incluso, al hijo de Dios. Como ven, mis amados hermanos, es todo de Dios, es todo un misterio. Como ven, que es digno de meditación y reflexión. Pero ante todo, pues, ¿por qué en este momento escuchamos esto? Que a veces nosotros pensamos, hace dos mil años sucedió esto, ¿sí? Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese Jesús resucitado está actuando también, ¿para qué? Para iluminarte con su palabra. Una palabra que es anunciada. Una palabra que es acogida y que es recibida también en el corazón. Una palabra que, como María, pues, la medita, dice. Y lo conservaba todo en el corazón. En ese corazón. Lo meditaba. No era una mujer, digamos, superficial. Medita todo. Eso es lo que Lucas pone, que María, ante los milagros de Jesús, ante aquella sabiduría, ante aquellas palabras de Cristo, todo lo meditaba en sus naciones. ¿Y cómo? Para hacer su voluntad. Cuando ella dice, aquí la sierva y aquí la esclava, no son palabras aprendidas, es la conciencia. No está recitando a María, como en una pastorela, o en una posada, como le llamamos nosotros. ¿No? Lo está diciendo en todo mi corazón. Estoy aquí lista para servir a Dios. Estoy aquí lista para ofrecer mi vida. ¿Y cómo será llamado Cristo? También es llamado en Isaías, capítulo 42, el siervo de Abel. La madre que se llama sierva, de aquí la esclava, dispuesta a recibir orden y a hacer todo lo que Dios me diga, pues será la madre de la sierva del Señor. Qué grandeza y qué grande es María, porque esa ha sido su vocación, así la quiso Dios, y nosotros católicos pues tenemos en, digamos, a María como modelo de fe, ¿verdad? Que cree en la palabra de Dios, porque si no hubiese creído, pues, hubiera salido corriendo, ¿verdad? Hubiera hecho no. María modelo de esperanza, ¿sabe? Supo esperar también ella y acoger. María como modelo de caridad, modelo de amor. Porque ese amor en María será justamente todo lo que la mamá hace, al servicio de Cristo, en tres etapas, podríamos decir. Primero, desde Cristo, infante, desde llevarlo hasta dar la luz, nutrirlo, acompañarlo a Jesús, infante, a Jesús niño, a Jesús adolescente, a Jesús, pues, en la vida pública, convirtiéndose como, digamos, una primera de cinco, fiel seguidor. En esa vida, digamos, en esa primera etapa de María, íntimamente unida a Cristo. Con San José, recordemos, no lo olvidemos. Pero viene la otra etapa de María, cuando Jesús en la cruz ha terminado su misión, y va al Padre, a María le confía, ¿qué? Le confía a Juan, ¿cierto? Le confía a la iglesia, le confía a nosotros. Y María viene en la segunda etapa de su vida, como sierva, como servidora. ¿Cuántos años tendría María? Esto lo vimos del año pasado, si se le acuerdan. ¿Cuántos años tenía María cuando Jesús subía al cielo? Más o menos. De 15 en la concepción, en la anunciación. Más 33, 33 más 15, ¿cuántos le salen? 48. ¿Está viejita? ¿Está anciana la Bíblia? No. No, un besito. Es que está en el mejor de su vida. Los psicólogos hablan de que de los 40 años a los 70 es el tiempo de la realización de una persona, de una madre. Sí. Dependiendo cómo es, ¿verdad? También hay circunstancias que a veces no, ¿verdad? Pero dependiendo las opciones, las decisiones que se toma una persona, pero normalmente, dicen que para una mamá, normalmente de los 40 a los 70 es tiempo de realización. Acompañó a sus hijos, los hizo crecer, los hizo a la escuela, los vio profesionales, se casaron, cada uno con su familia, pues ya hoy de abuela. Y entonces rodeaba tantos nietos de realización. Entonces uno dice también que María, si a sus 48 años ella aceptaba también ser la madre de la iglesia, por tanto vendría un tiempo de realización para ella, un tiempo de trabajo. Se fue a vivir a Éfeso, en Éfeso y en la casa de María, como también Nazaret donde ella vivió. Está a 100 metros más o menos en la casa de José, serán vecinos. Y sobre cada casa, pues que una cosa, unos cimientos así, sedimentarios, pues ahí está, pues, una gran iglesia para la Virgen, la Anunciación, más Estados Unidos, preparó, pues, esa, los católicos de Estados Unidos, Nazaret, han hecho una cosa elegante. Véanla por internet, la Basílica de la Anunciación. Ahí está la Gruta de la Virgen, pero ahí están todos estos cuadros, ¿verdad?, pintados y de una manera maravillosa y toda aquella Basílica de la Anunciación. Ahí está también la Iglesia de San José. Acabamos los cien metros. Ahora, María recorría también, no crean que estaba sentada y con brazos cruzados. ¿A qué se dedicó María? A ser servidora, a serle honor a esa palabra de aquí, la esclava. ¿Y cómo? Esto no está en el Evangelio, pero nos lo dicen los santos padres, que María se dedicó a evangelizar, María a visitar enfermos, a ayudar a los pobres, a consolar, a acompañar como madre también a sus hijos y a las comunidades cristianas. Imaginen ustedes qué lindo sería, y si la pensamos así, María corriendo, como corrió con su prima Santa Isabel para socorrerla, ayudarla y servirla, María regresando esto. ¿Hasta los cuántos años? Según la tradición de la Iglesia, María subió al cielo. ¿Cuánto? ¿En qué época? ¿En qué edad? ¿A qué edad? ¿A cuántos años? A los 48 inició su segunda etapa. A los 50 pues lo estaba regresando. A los 60 pues tenía fuerza todavía. ¿Quién da más? A los 72 años. Según la tradición de la Iglesia era su vida, digamos, su vida aquí con nosotros. Estoy corriendo caminos. Por eso dice el Papa en la Anunciación, recuerden, sería en la Domba de la Asunción, que María al término de su vida mortal fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Entonces aquí viene hasta una celebración en agosto, ¿verdad? El 15 de agosto y luego el 22 como reina, el 15 como su Asunción. Asunción, Asunción, Cristo sube por su propio poder. María Asunción, María llevada en cuerpo y alma. Y hay un ícono, un ícono, digamos, allá en Nazaret, perdón, en Jerusalén, una gran imagen de cedro ahí y un ícono donde María es llevada en cuerpo y alma, digamos, por Cristo. Cuerpo y alma, olvidemos. ¿Por qué? A esto los protestantes pues no, ni lo entienden y por qué no lo entienden. Y ahí comienzan a patinar y comienzan a decir que a María no fue cualquier. ¿Qué más que dice usted? Puede ser la madre de Dios. María iba a volver a un amor o iba a tragarse a otro o iba si está con aquel toda de él. Está llena de Dios. Está buscando afecto con otra persona para unirse a otro. Imagínese lo que los protestantes dicen, una mujer que quiere. Entonces María fue llevada en cuerpo y alma al cielo y por tanto es ahí donde comienza su tercera etapa. Si Cristo tiene un cuerpo glorioso y su madre santísima también un cuerpo glorioso como el suyo en María se cumple la promesa de la resurrección de los discípulos ¿verdad? Quien cree en mí no morirá para siempre. Yo lo resucitaré. Nosotros esperaremos hasta el final del mundo. Nuestra alma se irá inmediatamente en el encuentro con el Señor en el día de nuestra muerte nos vamos pero nuestro cuerpo va a ser sepultado aquí o allá donde quiera. Pero nosotros vamos a esperar que este cuerpo que tiene la promesa que es templo del Espíritu resucitará en María y no fue así de un solo de un solo momento y ¿murió María o no murió? Viene la otra pregunta ¿murió o no murió? No. A los cristianos les costó entender esto ¿verdad? Porque habló de tránsito de la Virgen tránsito es el paso de este mundo o habló dormizio de la Virgen de María la adormición de la Santísima Virgen María no hablaba de muerte no entra en la cabeza porque dice que la paga del pecado es eso lo dice Pablo y entonces pero si María no pecó entonces María no murió es la lógica y cuando dice el Génesis de la potre enemistad entre ti le dice Dios a la serpiente y la mujer ella te pisará la cabeza y dice ¿y tú? ¿y tú qué? Le morderás el talón alguna traducción dice ¿y tú le morderás el talón? Eso no entra por aquí esa traducción decir que Satanás o que el diablo haya mordido a la Virgen en su talón imposible porque era toda de Dios acorazada de Dios protegida de Dios por tanto y tú intentarás golpear su talón como el diablo tentó a Cristo pero no pero no María nunca fue enemiga de Dios pero si es la número uno enemiga de Satanás y a Satanás le duele la cabeza y por eso invocar su nombre para aquellos que están un poco digamos desequilibrados y están con alguna cuestión satánica comienzan a temblar cuando se denuncia nada más el nombre de la Virgen y viene a San Miguel digamos en la sangre de Cristo entonces mis amados hermanos un poco veamos como el Señor en esa tercera etapa de la Virgen María es cuando nosotros comenzamos a entender y por qué se apareció allá y por qué se apareció en Fátima y por qué se apareció en Guadalupe y por qué se apareció en Logurte y por qué se aparece en los diferentes continentes porque está acompañando a sus hijos porque María está en la madre de la iglesia porque María es nuestra madre y porque María está a tu lado como Cristo está a tu lado eso es lo lindo ¿no? los inmigrantes algunos que vienen cuentan que cuando están perdidos allá una señora le dio la dirección otra señora le dio de tomar agua otra señora le dio de comer una muchacha pues allá miren ustedes podrían contar tantas cosas lo que se oye decir y yo creo firmemente que María como Cristo es capaz de disfrazarse también a Cristo resucitado no lo reconocían María Magdalena la que mujer apasionada lo confundió con el jardinero los discípulos desorientados y desanimados de Maús lo confundieron con un peregrino ignorante también que no sabían nada de lo que había pasado en Nueva Italia San Francisco de Asís tuvo una experiencia de Cristo viendo a Cristo como leproso porque a él le daba pavor y hedor ¿verdad? a los leprosos y repugnancia y por eso se alejaba de ellos ajá a Cristo para conquistar el corazón de Francisco se le apareció como leproso y aquel hombre en su caballo se baja ¿verdad? y se repugnante siente la repugnancia pero se vence a sí mismo se acerca al leproso le da un beso no sé si han visto la película ustedes pero es descrito y le da le ayuda cuando volteó a ver para atrás le estaba y comprendió que aquel Cristo de San Damián que antes la había volado a través de este Cristo de San Damián el mundo 20 en el original ahí en Asís está el que le había hablado a Francisco Francisco para mi casa como ves amenaza ruina hoy Francisco le habló de la carne putrefacta de un leproso entonces Cristo así y hay muchas anécdotas y muchas cosas cuando podemos imaginar cómo se aparece Cristo aquel que existe en la película de Santa Clara aquel pobrecito que anda y que Clara sirve cuando Clara ya ves en la película también pero es muy significativa aquel pobrecito verdad cuando Clara muere entonces aquel pobrecito llega al encuentro y cuando se incorpora se le cae toda la vestidura andrajosa y es el Cristo resucitado es decir siempre aquello vio como un pobre quien sirvió pero justamente es el hijo de Dios un poco lo de servicio siempre se mantiene verdad entonces que es lo que espera Cristo de sus servidores fidelidad y responsabilidad mis amados hermanos vemos un poco las tres etapas de la Virgen María así la vocación todo la anunciación todo pues ayudado por Dios todo tiene sentido sus lágrimas el sudor de José el trabajo esas aflicciones de ser inmigrantes también ellos verdad todo tiene sentido porque Cristo está con ellos porque todo es para Cristo porque todo es desde Cristo porque todo es impulsado por Cristo y el Espíritu el servicio nuestro que prestamos así es también yo pensaba que el Señor escogía cuando era niñito y veía aquellos misioneros italianos que llegaban a nuestros lugares y decían otros chelones así ojos azules bueno el Señor me echaba a esta gente y decían ni que va ni nada nosotros no pero una raza especial uno uno los veía que eran como seres como ángeles que no comían o que no que no dormían o que no iban al baño todo lo que uno pensaba pero miren cuando yo tenía 8 años hoy les cuento un poco y termino con esto ¿por qué? porque el Señor es el mismo ayer hoy siempre y sigue llamando sigue anunciando sigue digamos tocando la puerta del corazón y la mente con su palabra para que nosotros también podamos decir aquí estoy Señor envía como Isaías que ve en el templo que hay la visión de Dios ay Dios mío estoy perdido soy de labios impuros no lo digas que soy de labios impuros dice Dios le purificó Dios le purificó sus labios y después dice ¿quién le da en parte mía? ¿quién? ¿quién? entonces Isaías responde aquí estoy envía el inverso entonces ¿qué pasó? yo tenía fui bautizado antes de venir para acá me fui a confesar con el padre que me bautizó imagínese usted que lindo eso el que casó a mis papás vive todavía está trabajando está sirviendo en El Salvador padre Mario Perardo San Conato con Francisco mi modelo y mi inspiración y mi padre espiritual diría porque el que me ayudó incluso pagó el seminario parte del seminario mire cuando nos da una mano son las mediaciones divinas que nos ayudan ¿verdad? a salir adelante a prepararnos entonces este padre a veces mi abuela le daba de comer ¿verdad? cuando llegaba a la comunidad el entusiasmo apenas llegaba y ponía la cocina y ponía la música y los cantos y él se sentaba a confesar y muy cercano a los niños y entonces gracias y entonces con los niños a mis seis años yo hice mi primera comunión me recuerdo que mi padre se confesó primero y después ¿verdad? todavía me imagino la mano en mi espalda llevándome desde el padre y no me podía confesar al lado del confesionario porque no alcanzaba la ventanilla entonces delante de pie aquel padre me ve con ternura y me dio un gran digamos un teiscuano así quizás de nervios al ver a confesarme y entonces a mí me gustó a mí me gustó eso y hubo una cercanía como un cariño y un día tenía ocho años y él estaba predicando cuando yo lo voy a predicar los gestos ¿verdad? así yo dije un día yo voy a ser como él un día seré como él y entonces mire y comencé a decirle a mi familia que yo quería ser padre y que iba a ser padre y entonces soy el primer nieto de 83 que fuimos y entre el nieto Barón y entonces que iba a ser padre y entonces le dije a mi papá está bien y yo decía yo me voy con el padre yo voy a ser como él entonces así estaba ¿verdad? comencé a jugar de celebrar misas y entonces lo que hacía la catequesia lo que yo había recibido en la primera comunión en cinco años la primera comunión y primer grado en la escuela también primer grado ¿y por qué? me lo explicó esa maestra que todavía vive en primer grado que dice que ella la primera plaza que le salió de la ciudad pues en el campo donde vivían mis papás una comunidad allá refundida y yo no soy de la city yo soy del campo y antes de entrar al convento pues con mis manos llenas de callos también de trabajar entonces lo lindo fue de que mi profesora me dijo que me había admitido a primer grado de cinco años porque mis abuelos cuando les salió de la primera plaza no tenía una escuela para un maestro vivió cinco años ahí en la casa de mis abuelos este es mi acuello es decir aquel niño inquieto pues el rápido me ubicaba gracias entonces bueno el deseo de irme con el padre y comenzaba a jugar dice celebrar misa y les hablaba de la catequesia de los demás primos ahí que estaban y les daba la comunión supuestamente cerra la misa y de rodajitos de pepino se los daba pero antes los confesaba todo lo que un niño ve imagínense ustedes jueguitos de niños pues pero imagínense de dos años arriba los confesaba supuestamente yo les preguntaba lo que el padre me preguntaba en la confección fue un vicio de algo que una vocación se estaba gestando ahí le digo al padre que me quiero ir con él pero me recuerdo que me di una gran llorada porque mi papá me dice la próxima la próxima llegó la próxima y no me fui y yo lloré me recuerdo pero a los once años estaba listo para el seminario y la serie entonces ¿qué pasó? el seminario estaba lleno a través de este padre siempre que me estaba orientando en los coloquios vocacionales pero estaba lleno entonces me dijo tiene que esperar los básicos y estudié los básicos gracias a Dios uno comienza la adolescencia y la cercanía con mi papá pues el trabajo el campo y era catequista también de las comunidades desde los 14 años a esos 14 años yo iba a Aguilares donde me estudiaba ahí mataron el párroco que yo veía todos los días antes de ir a la escuela pasaba por la iglesia y él estaba acelerando la misa para Rutilio Grande que está en proceso de beatificación también para información al Papa le dijimos el año pasado esto cuatro hijos de El Salvador fuimos con el Papa Francisco a entregarle una carta en donde le pedíamos la beatificación de Monseñor Oscar Romero que ya es beato porque en verdad el 23 de mayo el Papa lo beatificó no pudo venir personalmente pero envió al Cardinal a la mata ¿qué pasó? mataron a este sacerdote fuimos a la vela en la noche y a mí me llamó me impactó porque había matado a un señor de 63 años de un marrero y a Nérgio Rutile un niño de mi edad y al ver a este sacerdote que antes lo veía celebrando la misa y hoy dentro del ataúd yo sentía en el interior a mí me mataron tú me vas a sustituir salía de la fila volvía a sentir lo mismo salía volvía aquel sentimiento y eso me impulsó a escribirle a Monseñor Romero una carta al obispo que estaba recién nombradito y le decía a Monseñor Romero de condolencia tengo una copia no había fotocopiadoras pero le hice las cosas me quedó una recuerda y la tengo en el chino entonces diciéndole que quería ser sacerdote y que me ayudara para entrar en 1978 mire y el obispo me correspondió yo saltaba así de alegría el arzobispo a mí me escribió yo que estoy perdido en el fundir una chifurria él y me decía la importancia de eso y la carta la conservó también él porque durante su proceso de beatificación todos los archivos todas las cartas pues salieron ahí estaba mi carta entonces me lo dijo el postulador entonces quiero decir me decía joven José Elías te agradezco la carta de condolencia donde tú me dices que quieres ser sacerdote la vocación es un don de Dios es un llamado de Dios como de María como de San Pablo como de los apóstoles es un llamado de Dios para servirle servirle la iglesia más que nunca necesita jóvenes como tú lo vuelvo a decir la iglesia más que nunca necesita jóvenes parejas matrimonios personas solas para servir hoy más que no no puedes decir yo estoy ya de edad avanzada ¿no? Abraham cuántos años tenía cuando comenzó su vocación 70 años para decir que no hay edad siempre hay una misión que cumplir y entonces si vienes aquí al seminario ven al seminario a San Salvador ven al seminario y ahí se tendrá la orientación lenta y pensuosa fui al seminario seis entrevistas la última entrevista me dice mi padre jesuita era los formadores jesuitas si José Elías si vienes aquí al seminario tu señora te iba a decir no te iba a decir no franciscano entonces se puso a reír y vio la inocencia y la ingenuidad pero la sinceridad y me mandó me dio la dirección donde estaba el seminario mi padre franciscano entonces allá fui allá fui a parar otra entrevista larga allá y fue admitido y entré gracias a Dios el 18 de enero de 1978 a eso de las 10 de la mañana para mi era un gozo llegar a ese lugar pero tan soñado y tan esperado ahí comenzó como ven la vocación la formación la alegría el entusiasmo y viene la prueba a los cuatro años la muerte de mi papá un hermanito de dos años de cuatro de seis toda una marina mi madre de treinta y nueve años casi hipotecada en el banco dineros por aquí por allá deudas cuando alguien se enferma en una enfermedad se endeudó había hecho un préstamo para una tienda y llegó justamente el momento del accidente que tuvo yo desesperado ¿cómo voy a ser? dijo el mayor en el seminario ya con mi hábito y con mis votos ¿cómo voy a ser? una angustia que me embargaba ¿verdad? y hubo un retiro recuerdo un fin de año del 82 después de la muerte y era de renovación carismática mi papá era anciano de la comunidad era el encargado pues de la comunidad de la salud también el sastre era muy conocido por cierto y entonces ¿cómo es posible que te lo llevas ¿verdad? se relaciona ¿y por qué? ¿para qué? ¿por qué? ¿verdad? ¿por qué no tienes tesoro? de todas maneras en ese retiro me fui a la capilla con los hermanos aquella gran angustia yo solo decía el Señor escuche a esos hermanos el Señor ellos tienen una familia yo voy a pedir oración y me comenté a las oraciones comenzamos la oración ante el Santísimo pero aquel momento aquel silencio y de repente una voz cierto que había un hermano ahí había un hombre y tres hermanas en la capilla pero la voz eran cuatro frases que a mí me dejaron quietos hijo veo tu enviación y yo decía si el Señor está hablando ¿quién le dijo que está obviando? segunda afirmación serás pastor de almas eso si me llegó el profundo porque yo pensaba tengo que salirme del seminario para pagar esta deuda para estar al frente de mis hermanos para ayudar a mi mamá pobre pues si sacar adelante a la familia ¿qué voy a hacer? pero jamás pensé de dejar el seminario decir como crítico porque no estaba contento con mi vocación porque había dudas ¿no? serás pastor de almas eso venía como a dar una seguridad tercero tendrás muchas dificultades la cuarta frase agárrate de mi mano mis amados hermanos yo creo que era para mí pues era la respuesta que el Señor me daba en aquel momento yo seré transformado en esa oración y todavía cuando salía la capilla los hermanos los hermanos decían se planteaban eso seguramente se hace y esas son las palabras que me han acompañado durante mi formación en medio de la guerra temblara o lloviera o tronara pero a mí se me quitó el miedo por la noche o por la oscuridad me dio una seguridad en aquellas palabras y luego pues como le digo en el momento de la guerra 12 años le decía medio de peligro y el Señor me ha hablado el Señor me ha prometido y el Señor ha pensado mi deseo de ser ese don y esos me acompañaron hasta mi ordenación como ven hasta el reserdocio en 1989 un primero de abril un primero de abril y entonces el reserdocio pues todo todo al inicio del primer día de mi ordenación pues ya en mi hermana pues que raro que no está mi papá ya había muerto por supuesto mi mamá estaba aquí en los Estados Unidos se vino mojada y la verdad cuando no estaba viene la doctora del vacío que no puede experimentar y luego pues mi hermana estaba con su finalizada de muerte pasó el primer día de la ordenación el segundo día estaba mi puñado lloroso ahí y voy al hospital y está en agonía entonces le di la opción de los enfermos la primera absolución o confesión le dio la eucaristía y le bautizó al niño porque estuvo claro de las seis meses aquel bebito nació vivo pero no dio inmediatamente yo tenía una segunda eucaristía porque a la mediodía tenía la segunda misa allá y me dice el padre allá mira hay un matrimonio que hacer imagínense todos los sacramentos ¿verdad? así todos juntos para servir y para para darlos y así ha sido mi vida digamos que ha sido mucho yo siento son 26 años sacerdotes yo siento que son 10 porque todo pasa todo pasa velozmente y luego pues fui inmediatamente ordenado pues mandaron de responsable de un seminario y de vicario después de superior de una comunidad luego pues párroco después me mandaron a Roma pues seis años estuve allá y desde mente pues tuve que realizar estudios allá ya había obtenido dos títulos de la universidad antes una filosofía otra teología y luego pues una licenciatura y doctorado pues ahí en Derecho Económico entonces para servir mejor a la iglesia yo le decía al señor porque no sabía por qué me mandaban allá el superior le dijo mira he pensado mandarte a estudiar bueno para servir mejor a la iglesia y ya después de Dios renació después de una experiencia pastoral entonces un estudio queda bien y creo que estudiar y señor quizás teología quizás digamos pastoral quizás moral y qué padre Derecho Económico y por qué si era la materia que no me gustaba Derecho Económico bueno bendito sea Dios pasamos esos seis años en Roma experiencias lindas verdad de fe del sacerdoso que se aviva pues lo siento yo verdad el encuentro con el Papa ir a las catacumbas ir a la tumba de Pedro y de Pablo y luego las catacumbas donde los cristianos vivían su fe y la celebraba y luego los encuentros con el Papa mundiales con toda la iglesia ahí en el Vaticano las fiestas de canonización y me apuntaba yo para ir a distribuir la comunión linda la experiencia al volver pues cuatro años de servicio y le llegó otra vez la anunciación son un que menos pensaba trabajando un poco en el tribunal en el cristiástico dando clases en el seminario como superior y como secretario provincial en el gobierno de Centroamérica la orden y entonces él no se me llama verdad te diría que es muy muy bueno muy linda muy linda la persona muy fraterno y quiero consultarte algo me fui y entonces el encuentro me estaba esperando para el almuerzo y entonces yo después rápido el almuerzo tuve que decirle me regreso porque estamos trabajando no, espérate te voy a consultar algo y quiero algo entonces ¿qué están haciendo? ahí los cambios los párdenos y ustedes van a cambiar y y han pensado regresar a Salvador a trabajar porque estaba en Guatemala no es en El Salvador o sea me nombraron pues sí sin saber pero no es en El Salvador entonces y y ¿te gustaría volver a El Salvador a trabajar? pues sí les digo yo tengo 10 mil años de sacerdote solo tres he trabajado en mi país espero que tal vez después del capítulo los cambios pues yo me empine y yo me voy a hacer todo no el Papa te ha nombrado obispo auxiliar de Santana a reír me puse sí porque es imposible esto no tiene lógica yo en El Salvador en un ser de Guatemala me está diciendo el el Papa te ha nombrado obispo el Papa o el Papa te ha nombrado a mi posibilidad de ser dono no mi madre no la anuncia vamos a ver un poquito la anuncia ahí a reír la voz y seguía así sonriente y todo el silencio es cierto no es cierto es cierto aceptas es cierto es cierto es cierto es verdad y todavía porque yo me me estaba recordando de una broma que le hicieron a mi superior provincial el día de los santos inocentes vio una compañera ahí que imitaba al anuncio otro anuncio ¿verdad? tenía un defecto en la garganta y le dije padre y se le estoy llamando el anuncio tú aquí hay una correspondencia para usted y se trata sobre un movimiento de este comunismo ¿qué piensa? el padre y aquel padre rápido le respondió yo estoy a los pies de la Santa Madre Iglesia y la carcajada de nosotros que estábamos yendo en teléfono lo que el padre decía de esa broma me recordé Dios por eso me reía y yo decía esto es ilógico vos no tienes lógica yo un fraile no un fraile de convento no para otros bueno mis amados hermanos así fue ¿verdad? cuando y lo mandan a callar acepta cuando dije sí pero es cierto bueno es cierto es cierto y me mandan a callar no le puedes decir a tus padres no le puedes decir nada a tus superiores no le puedes decir a nadie puedes decir esto hasta que el Papa publique y anuncie públicamente porque así es el obispo el obispo es una comunicación oficial a través de Radio Vaticana a través de los apateros romanos una cosa que nadie puede decir así fue la cuestión mis amados hermanos esto de lo del obispo la anunciación y qué es un anuncio pues yo sigo llamando para un servicio que uno se consigue indigno es cierto y yo decía si el Señor solo escoge pues a esta gente rubia esta gente alta esta gente con dones con carisma y lo que es la lógica de Dios siempre la lógica es ir a los lugares donde menos se piensa ir a las personas que menos se piensa el Señor confía en las grandes cosas en tu casa en tu persona en tu corazón por eso habla el Señor hacerse comunes porque esa es la lógica de Dios para servirle bueno con esto yo estoy suplicando sus oraciones también verdad y el Señor fue llevando así una vida pues como ven les cuento esto es una experiencia personal también de mis angustias no les dije cuáles fueron las pruebas solo la muerte de mi papá pero después viene mi mamá tres años de ordenado un tumor cerebral tres oraciones después viene la muerte de mi hermana la que había quedado en casa de 20 años y se muere y así pues eso pasó en un momento dulce y así pero por qué por qué todo esto por qué el Señor dice que todo lo que a los que tienen fe todo les sirve de bien pero antes de llegar al apiscopado un sueño de simpático íbamos no retiro los frailes pero le doy haciendo rezando el rosario y aquí había un muro con árboles pero como un muro es que decían pero ahí había una fila de bispos viene un obispo de allá nosotros caminando aquí viene se quita este gorrito y me lo viene a poner en cabeza como una prevención ¿verdad? como una una cosa rara ¿verdad? ese es un sueño ¿verdad? es un sueño que yo tuve antes de pero antes del nombramiento todavía venía vino a mi mente serás pastor de almas serás pastor de almas como otra vez recordando a qué y por qué y por qué esto porque el obispo es la plenitud del sacerdocio porque el obispo es el pastor siempre nuestros párrocos nuestros sacerdotes son nuestros colaboradores en fin son colaboradores son pastores ¿verdad? pero la plenitud del sacerdocio está con humildad les digo pues es una camisa que me queda grande no tienen ustedes porque las responsabilidades son tan grandes y hay más inteligentes y hay más intelectuales y grandes pastores ¿y por qué no hay? ¿por qué se ha fijado en el hijo de un campesino de un catequista de uno que ha trabajado con la cumo con la macheta portando café sembrando cañas portando arroz aporriendo mojillo aporriendo frijoles comprando sandías y vendiendo todo el sandía cuando era mínimo eran cosas así ¿verdad? ese es el misterio de Dios ¿verdad? y Dios sigue eligiendo así sigue llamando ¿por qué? quiere servidores he aquí la esclava del Señor debe inspirar a nosotros aquí estoy Señor para servir con lo que me has dado porque es tu espíritu quien está en mí y me impulsa a dar buena noticia y hace el bien que así sea Amén Ave María Policia Se dice que terminamos cantando terminamos cantando terminamos hacer una canción que no sé si se la sabe Madre se llama junto a ti María como un niño como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre 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 Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos obligas y nos das tu amor. Madre, Madre, Madre...